Música Hey buenas a todos amigos aquí Draco Fighter con un nuevo gameplay Y bueno estamos aquí con un nuevo tutorial coño hace tiempo que no graban un tutorial Hace tiempo hace tiempo pero muchísimo tiempo hace como 5 meses Bueno es poco en verdad Bueno con tal vamos a voy a enseñarles hoy no como descargarles Geometry Dash Eh ok porque hago este gameplay si otros lo hayan hecho no Es porque el que los otros hacen bueno los que los otros hayan hecho Este lo descargan por esta aplicación por StartBlueStats coño Lo descargan por aquí y así es más lento Bueno a mi aunque sea se me va más lento ¿no? el Counter Strike Y bueno pues para descargarnos esto vamos a irnos aquí al navegador al que sea Al que coño el que tengan le voy a dejar este link en la descripción Ok y damos a Enter Eh porque aquí en esta partecita aquí coño aquí aparece Action Es porque estoy usando Action pero la demo no la he comprado todavía Vamos a ver si me lo logro comprar en estos días Y bueno vamos a esperar que habrá esto Ok 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 no lo descargamos y ya Ok Este es el link Lleva un momento Ah mira este es el link Htpb o doble Mediafire.com.lab Treinta y nueve Y ya me escribo Y ya es Bdrakofire.zip ¿Por qué .zip? Para que lo extraigan porque o sea .zip es más rápido de subir a Mediafire ¿no? Eh porque no lo subí a Mega porque no me gusta Mega Bueno si me gusta es más rápido ¿no? Pero no me gusta Mega pues o sea que coño Todo empieza en cifuenta y cuatro Megas Megabytes ¿no? Llam don't load Coño así Y aquí La flequita aquí Está señalando De que ahí se nos va a descargar ¿no? Ahí iniciando Falta una hora coño Por mi internet Mi internet coño Mi internet es la verdad ¿Se llaman al final pongo unos pájaros? Es porque coño ya saben ¿no? Bueno este ya que lo tengo en la carpeta de descargas Si quieren lo extraen a mi mismo en la carpeta de descargas Pero yo como soy yo coño Lo voy a extraer aquí mismo Coño ya Extraer aquí Extraer aquí Extraer aquí Lo extraemos Aquí está iniciando Es rápido Es muy rápido tú Y bueno pues la verdad es que corre más ¿Por qué? Porque corre más que el BlueStacks Esto no es mío Esto me lo pasó Un compañero De una clase Me lo pasó yo ¿De dónde lo descargo? Ni coño hace Ni coño Pero bueno Vamos a hacerlo porque coño Quiero hacerlo Vamos a ver si aunque sea Lo llega a ver Aunque sea una sola persona Ok aquí está Si me traes mi tracopadero Ok Aquí está Aquí está Aquí está Aquí va a estar hecho el El ¿Cómo les digo? El 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 Mierda Coño Se me fue de la mente El acceso directo Aquí una vez fue a estar el acceso directo Coño Para que ustedes agarren y me lo pasen al escritorio así Guau Mover el escritorio Al mover el escritorio Ya está aquí Pero vamos a explicarle unas coño Si no les aparece el acceso directo es porque es este No es este Obvio Aquí está todo 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 Es mi game Bueno Bueno aquí está Vamos a ver si puedo grabar con Con Action esta verga O si no Vamos a abrirlo Para ver qué tal Eh Aceto directo Aceto directo Mierda Si oye un gato Es mi puto gato que tengo aquí No joder Perdón por la palabra Por la palabra A ver Iniciamos acá Yo creo que sí Bueno amigos Estamos aquí con ya Con el Geometry Dash Para ver qué tal nos va Miren Miren que corre Coño Escapó Bueno Eh Bueno Vamos a darle algunos trucos acá Este Para desbloquear un color Aquí les va a aparecer Desbloquear el color rosa Un color de mierda No tengo nada Porque coño Me lo acabaron de pasar ayer Creo que fue Y bueno Ahí pasé el nivel 1 Y el 3 ¿Por qué el 2 no? Porque coño Soy el puto pro Coño Aquí pueden ponerle el nombre El que sea Voy a ponerle Draco Fighter Obvio Bueno Draco Fire Listo Ahora le vamos a enter Ok Muy bien Eh Acá atrás Un momento Un momento Y vamos a sacar Este Ok Eh Aquí es para Crear su Su Mierda Su Su Level Aquí es para buscar Este Mira El más 2 no a 2 Vamos a buscar El más 2 no a 2 What the fuck ¿Qué coño es esto? Uuuu Uuuu Cargando Cargando Coño Cargando Cargando Carga Coño Carga 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 Joder Carga Joder Se demora la verga Cargando Bueno con tal Vamos a A la verga Todo eso Eh Bueno Aquí pueden buscar Aquí los recursos Aquí los factures Map 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 Coño Y bueno Dicho Le damos play Miren el pasado nivel 1 Y el 3 El 2 Porque Del puto pro Y bueno Vamos a enseñarles aquí Con el primero Se puede saltar con la barra espaciadora Con la flechita O con el click Es super fácil En verdad Voy a estar grabando en estos días algún gameplay de estos Aunque sea tú Matándome aquí la cabeza que en el nivel 4 Ojo O sea Vamos acá Vamos acá Vamos Saltamos Coño Como pueden ver Va más rápido que el blue stack Coño No en serio Va más rápido que el blue stack Si bueno Aquí lo vamos a escuchar Obvio Ah y para que descarguen como un tipo calavera Tienen que hacerlos aquí Vamos a darle acá Le damos acá Listo Vamos acá Y le damos aquí en configuración Y vamos aquí a raise Al darle raise Nos va a dirigir a una página en el navegador No importa esta página La cerramos O si quieren la dejan La cerramos Y cuando ya estén aquí Les va a aparecer este muñequito ¿Vos dónde está? Esto creo que es este Alguno de estos dos Les va a aparecer ahí Ok Y listo Bueno amigos Espero que les haya gustado Ya saben Este Un like Un favorito Me ayuda bastante Y bueno Si no te has suscrito Y estás viendo este video Pues Coño Suscríbete Ah otra cosa Otra cosa Soy este Como les digo Soy colaborador de instangami O sea Que O sea Compran los juegos ahí Cualquier juego Pense Compranlo ahí O sea Es de la perca Es baratísimo Es menos 70% De descuento Tu poder Pues aquí abajo En la descripción Aquí abajo en la descripción A mi canal Este Va a aparecer El El Coño El Ojo Dejeme Se me fue de la mente El link de la página Y bueno Ahí pueden comprarle GTA 5 O lo que sea Yo por qué coño No compro GTA 5 Porque mi PC no lo acepta Coño Es Pero bueno Es arrepísimo Y bueno Pues más nada Sin decirles Ya saben Síganme Síganme en Twitter Denle ahí A mi página de Facebook Y qué más Más nada Espero que les haya gustado Ya saben Like favoritos Y hasta la próxima Bye bye Chau Más nada Más nada Más nada Más nada ¡Suscríbete!